¿Qué es la propuesta en un minuto? Una propuesta en un minuto es un gran desafío. En realidad, para poder hacer una propuesta hay que basarse en un diagnóstico. Creo que el principal problema de la educación argentina es un problema de gobierno. La educación argentina tiene un federalismo bastante desigual, desparejo, con una división del trabajo de gobierno poco ordenada y con metas totalmente difusas y planes que no logramos encarnar con las acciones reales. Por lo tanto, creo que lo que la Argentina necesita es poder tener una visión de qué ha pasado en la educación en los últimos 30 años, obviamente articulado, o qué ha pasado en nuestra sociedad en los últimos 30 años, por tomar un periodo. Hacer una lectura compleja de esto. Esto supone varias capas de análisis con distintas gentes, con universidades, con ministerios, con técnicos, con intelectuales, obviamente con organizaciones sindicales y maestros, y tratar de tomar algunas definiciones troncales, muy estructurales, muy básicas, que nos permitan plantear un escenario de cambio relativamente consensuado, con líneas de trabajo muy claras para los próximos 10 años. Eso es lo que la Argentina necesita para poder empezar a ordenar los esfuerzos y salir del ciclo de cambios pendulares que caracterizan a nuestra educación.